... Buenas tardes, el director de La Razón ha hablado en el foro Nueva Comunicación para decir, entre otras cosas, que las prejubilaciones son un disparate. Laura Mújica es la nueva directora de Taller de Editores y las licencias de Radio Cataluña siguen dando que hablar. Estas y otras informaciones aquí. Comenzamos. Laura Mújica es la nueva directora del Taller de Editores de la filial de la revista de Vocento que edita XL Semanal y Mujer Hoy, entre otras muchas. La periodista ha asumido el cargo esta semana y sustituye a José Luis Castelló que abandona la empresa en un momento complicado tras una serie de despidos y críticas del Comité de Empresa. Mújica estaba vinculada al Departamento Comercial como directora de Marketing. Un mes después de las protestas del Comité de Empresa que criticaron que no se buscase la solución a la crisis y se despidiera varios trabajadores, José Luis Castelló ha dejado su cargo como director del Taller de Editores para que Laura Mújica asuma su nuevo puesto. Y continuamos con las concesiones de FM en Cataluña. Si la Copa y el Mundo se quejaron de la falta de transparencia y la concesión de dichas licencias a los grupos editoriales afines a la Generalidad, ahora se suma el Partido por la Ciudadanía y Unión, Progreso y Democracia de Rosa Diez. Estos medios y los partidos políticos aseguran que la Generalidad premia a aquellos grupos editoriales como Zeta, Prisa o Godó que o bien defienden sus posiciones extremas sobre la lengua catalana o bien se mantienen al margen, pero castiga a aquellos que han criticado en algún momento las posiciones del gobierno catalán sobre diversos motivos y en especial los que tratan sobre la lengua catalana. El problema viene cuando las licencias de Radio Cataluña las otorga el Consejo Audiovisual Catalán, un organismo cuya independencia ha sido fuertemente cuestionada por esos medios. Y quedan menos de cinco días para que el Mundo Almería apague definitivamente las rotativas y deje en la calle a sus trabajadores que están sin cobrar desde verano. En este punto la Asociación de Periodistas de Almería se ha pedido a la empresa que aclare esta situación pero además se ponga el día en el pago de los sueldos atrasados y que en caso de despido se lo comunique a los trabajadores para que puedan acogerse las prestaciones por desempleo. Asimismo la Asociación ha exigido a Edalme que pacte las mejores condiciones posibles para sus empleados antes del 17 de noviembre que es cuando se echa al cierre la edición almeriense del Mundo. Y sobre todo exige a las autoridades laborales que extremen su vigilancia a través de las inspecciones de trabajo y de la seguridad social y que actúen dentro de sus posibilidades para que las leyes laborales se cumplan. La Razón va a ser uno de los periódicos que van a sobrevivir a esta crisis publicitaria. Así de rotundo se ha mostrado Francisco Maruenda en el Foro Nueva Comunicación. Para Maruenda la prensa gratuita es más que necesaria y creo que las perjubilaciones en este sector son una auténtica aberración ya que la publicación que acomete estos recortes deja sin un gran valor añadido a la profesión en general y al medio en particular. El resto de la entrevista la podéis ver en prnoticias.com No, no va a haber ningún tipo de recorte. Pero ninguno es ninguno, vamos. Más claro es que no se, ya lo he dicho, un no grande. Es decir, no hay ningún problema ni ninguna necesidad de hacerlo. Además nosotros cada año hay gente que se va, que viene, pero vamos, yo no hay nada previsto ni a corto ni a medio plazo. Ni a largo plazo, vamos, no sé. Dentro de 30 años, que no sé si seguiré director o a lo mejor sí. Pero en los próximos años nada. Nosotros nos vamos. Como siempre tienen toda la información actualizada en perronoticias.com y volvemos mañana con el informativo matinal donde, como siempre, seguiremos informando. ¡Suscríbete al canal!